Tuvieron la oportunidad ayer de ver los Martín Fierro de cine. Primera, para los que no lo sabían, Aptra decidió premiar por primera vez, hacer la primera gala que tiene que ver con los Martín Fierro de cine. Yo veía la gala y esto, obviamente me vas a sopapear. ¿Por qué? No, pero esto. Yo veía la gala y decía, Dios mío, ¿qué hace Susana ahí? Yo me hubiese ido al baño y hubiese trabajado. Es de la industria ella. Era un reconocimiento de la Mari. No, ya sé, pero veía un clima. Tan denso que yo decía que Susana... No, pensaba, cuando le toque el momento a Susana, no sé qué va a pasar. A mí me gustó que decían, te voy a inventar cosas. Sí, porque vamos a incendiar el Teatro Colón. Ella aplaudía todo porque, por supuesto, no estaba cómoda. Pero a mí me parece, de verdad, primero, yo no cuestiono la política. Un ejercicio democrático que dar. Absolutamente. Pero era un ambiente caldeado para ella. Pero no, pero a ver, primero, ella forma parte de la industria. Y para Franchela. No, pero a ver, insisto. La propia Mirta Legrán está totalmente en las antípodas de todo lo que piensa la mayoría. Y, sin embargo, apoyaba algo que es obvio porque son producto del cine. Era la premiación al cine argentino. Susana, Mirta y Franchela son producto del cine. Con todo lo que significó. Mirta, a su estilo, dijo, bueno, 36 películas. En todas fui protagonista. Porque eso es producto del cine. Lo dijo La Casa. Cuando estuvo en La Casa, también dijo ese. No, pero La Casa, te juro, Débora dijo así. Hice 36 películas. Y siempre protagonista. Es claro. Genia. Genia. Mirta es cine. La mayoría de los pibes la conocen seguramente por los almuerzos o por la cena. Pero Mirta es sinónimo de cine. Susana también es sinónimo de cine. La premiaron a Susana y a Mirta. Le dieron el Martín Fierro de Brillantes, básicamente por la cantidad de años de la primera película de la carrera de Mirta y de Susana por la Mari. La Mari, 1975. No pueden sentirse incómodas por más que piensen lo contrario, porque se trata de... Pero es democracia pura. Y me ponía nervioso. Sí, democracia sí, pero me ponía nervioso porque decía, vos subir a recibir un premio en un ambiente que está totalmente en contra de lo que vos opinás, es difícil. Claro. Es difícil porque estuvo muy bien Franchela, que destacó lo que nadie le puede negar. No, claro que no. Desde el día uno el público lo eligió. Sin duda. Y además Franchela, la vez que opinó de política, la pasó mal. Y no tiene ganas de volver a opinar. A mí me parece que tenemos que entender que en muchas oportunidades, aquellos que están en contra de lo que pasó, se amparan en la libertad. Y la amparada en la libertad no es conservadora. La libertad es decir lo que crees. Ahora después yo puedo estar de acuerdo con vos o no. Podemos discutir, podemos lo que sea. Pero de verdad fue lo que creía la mayoría. Yo creo que la industria cinematográfica y los actores en sí no tienen una buena relación con Millet en particular. Se viven peleando básicamente porque es la batalla perdida de Millet. La cuestión de los actores es una batalla perdida. Y bueno, ¿dónde van a decir lo que piensan si no es en su fiesta? En una primera fiesta. ¿Cuándo crees que es una fiesta muy oportuna? Desde, no sé, desde América, hacer esta fiesta justo en este momento para el cine sabiendo lo que iba a pasar. Pero no es una fiesta que hicieron de un día para otro, ¿eh? No, tiene una fiesta de meses. ¿Cómo sabían que estaba Millet en el gobierno? No, cuando empezaron con la fiesta, no. Cuando terminaron... Esto es desde el año pasado, Armando. Sí, no se organiza. Martín Fierro no organiza. Escuche a Anita Guevara que decía hace dos meses que estamos. Organizando la estructura de la fiesta en sí. Bueno, yo digo siempre trato de ver el lado B, no es que estoy de un lado o del otro. Pero digo, tan oportuna esta fiesta justo, más allá de que no estemos de acuerdo en nada de las locuras que dice el presidente, ¿no? Yo sé que no se armó de un día para otro, pero y si lo hubieran hecho para que tengan voz y voto porque deciden hablar, tampoco me parece que esté tan mal. Susana dijo, me gustó la fiesta, pero qué lástima que estaba tan politizada. Ya lo dijo Mirta en un almuerzo, decirle a Susana. No, no, pero ya lo dijo. Uy, muy de izquierda, muy politizada, querida, muy politizada. Mirta dijo eso cuando salía, dijo, está muy politizado, todo, qué lástima porque... Bueno, lo sintió así, está bien, lo sintió así, está bien, y sabes qué, la democracia le permite poder decirlo. Y después ella dice lo que se le canta, ha dicho, desde el que mata tiene que morir, hasta todo lo que ha dicho hasta hoy, y la cuestionan, sí, porque del otro lado hay gente que no está de acuerdo con lo que dice, pero el ejercicio democrático es decir lo que pensás. Yo, no sé, a ver, no me estoy haciendo las onzas, no sé si estaban tan incómodas. Mirta estaba muy cómoda, muy cómoda, de hecho, dijo buenas noches, no cierren el Inca y se vino abajo la usina del arte. Bueno, pero la verdad, vamos a discutir la posición política de Mirta bajo ningún punto de vista. Y creo que Mirta demostró que no tiene que ver con una cuestión de política, tiene que ver con una cuestión de preservar lo que para nosotros es una cultura, tiene que ver con un patrimonio nacional. Después nos ponemos contentos cuando se ganan un Oscar, pero para ganarte el Oscar tenés que... No, sin duda. Y en los Oscars es verdad, en los Oscars, cuando ganó Trump inclusive, se quejaban todos de Trump. Era como un desfile de todos quejándose. Y es como que afuera no se lo ve tan mal, y cuando se lo ve de acá es como que se cuestiona más. A mí me gusta, a mí me parece que la política está en todos lados, y van a ser ahora creo que el de teatro. ¿Y cuándo le toca al de cable, Luisito Aventura? ¿Qué pasó? No, el de cable hace un rato que no. ¿Todavía no? ¿No pasó? No, hicieron el de tele de aire. Capaz que se me... A mí, post pandemia, yo no quedé en tiempo y forma. A mí se quedó domingo, primero de diciembre, viene el cable. Después de dos años. No se le pasó a Luis nada. Un genio en eso. Te voy a decir algo, fue un acierto, me llamó la atención la ausencia de Suar, dijo en redes, Ángel Debrito, que no lo invitaron. Me llamó la atención porque si hay un tipo... ¿No lo invitaron? No lo invitaron. Lo dijo Ángel Debrito. ¿Qué cosa extraña? Porque tiene tantos éxitos. Porque me cuestionaban, ¿por qué no fue Tinelli? Tinelli no fue el de televisión que sometí, que para qué... No, no, para qué, la parte no hizo nada. Pero Suar sí, si bien, y también me llamó la atención que no esté. ¿No la invitaron? No, ahí ya no sé. Pero me llamó la atención que no esté Sofía Gala, que está haciendo teatro, y la verdad que si hay una mina que en todo lo que tenga acá con el cine, la rompe Sofía Gala, me llamó la atención algunas ausencias, no creo, como dijeron muchos, que no hubo presencias, hubo estelares, presencias estelares. De verdad, después vos podés gustarte o no, pero... No, estaba Cecilia Roth, espectacular, vestida divina por Pablo Ramírez. Estaban todas divinas, todos divinos, y bueno, después alguna. Me encanta cómo le queda a Franchera la barba. Ay, divino. Me encanta. Yo le hubiese puesto el moñito al smoking, que entiendo que lo dejaba más joven no usarlo. Pero me parece que lo cancheró. La barba le queda preciosa. Muy canchero, estaba muy buen mozo, la verdad que... La verdad que sí. Muy bien le quedó. Me pareció un buen debut, que vino el premio para quedarse. Me parece que vino para quedarse. No, todos esos premios son geniales para reconocer. Y más el cine. ¿Qué hubiese hecho yo sin cine? En Concordia, Entre Ríos. Me muero. Sería de vos. Con el cine Odión. Sería de vos ahora. Bueno, para mí fue un acierto, los números no lo dijeron tanto, no fue tan bueno el número en cuanto... Estuvieron terceros todo el tiempo. Pero hay un tiro por el lado de la justicia, en redes, que insisto, no son la vida. La gente se quejaba que había demasiado discurso político, se aburrió y se... A todos nos pasaba. Además, ya que lo que dijera estaba verdad, había cosas con papeles... Pero cada uno quería decir su... Era mucho, porque el mensajecito lo podés dar más corto. Y eso fue plomiso. Pero estuvieron terceros todo el tiempo, estaba primero Canal 13, segundo Telefe, y ahí peleando... Estuvieron en cinco puntos. No, no, para mí fue un acierto. Tendrán que mejorar. Le ganaban a Margarita por momentos, ¿eh? Sí, bueno, Margarita... Margarita equivoca el horario. Si Margarita fuera el horario que tiene que ir, la rompería mucho más. Bueno, me encantó. ¿Les parece que vayamos a los títulos? Vamos, vamos.